Padres denuncian cobros por inscripciones, serían de hasta 100 bolivianos. Las familias que acuden a inscribir a sus hijos en un colegio de satélite norte denuncian cobros irregulares. Hemos entendido que cobran 50 bolivianos por adelantado, la mensualidad que es por todo el año. Las denuncias las realizan padres de familia quienes indican que en el colegio satélite norte están realizando el cobro para las inscripciones escolares. Para kinder es el aporte por primera vez son 100 bolivianos. 100 bolivianos están pagando para kinder. Para kinder. 100 bolivianos dijo por kinder y por la zona que nos iban a recibir, pero nos han hecho a un lado. 100 pesos yo les pagué. ¿Para qué le han dicho que son esos 100 bolivianos? Para uso del piso 50, 50 para mensualidad y para todo el año. ¿Para qué son esos? Derecho de piso, supongo, no sé. Aseguran que no les queda otra más que pagar el monto para que sus hijos puedan estudiar. La gente que menos tienen se están aprovechando. Porque mire, imagínense que tengamos dos, tres niños aquí, ¿cuánto se nos hace? El director del colegio denunciado ha negado que se esté efectuando cobros a los padres en el momento de la inscripción. No, no hay cupos porque hay entre 35 y 40 estudiantes por paralelo, no tenemos. Quizás el día jueves o viernes tengamos que ver si va a haber uno o dos en algún otro paralelo. ¿Qué están cobrando 100 bolivianos los papás de familia? ¿Están pagando en banco fácil la cuenta de una señora que es la presidenta de la Junta de Puebla? No, eso no sabría decirle porque nosotros no hacemos ningún cobro acá. No es ningún cobro en ninguna parte. ¿Usted no sabe nada de este cobro? No, 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 no tengo entendido. Es más, en este momento voy a poner a averiguar qué es lo que está pasando, ¿ya? ¿Usted puede decirle a las papas que no pueden pagar ningún peso? Señores papás, la inscripción es gratuita por si acaso. No hay ningún cobro adicional, no hay nada. Ya, la inscripción es gratuita. Pero no hay campo para los niveles secundario, primario. No hay campo. ¡Gracias!